Las playas del litoral malagueño concentran en verano miles de personas y en ocasiones puede ser complicado compatibilizar el disfrute de unos y el descanso de otros. Desde la policía local recuerdan algunas normas recogidas en la ordenanza municipal que tal vez son menos conocidas, como por ejemplo, que no se puede jugar a las palas a menos de seis metros de la gente. A lo mejor si te pones a hacerlo en la zona de baño donde hay espacio pues puedes hacerlo, pero en el momento que molesten y no requieran tiene que cesar la molestia porque las playas son, como dice la ordenanza, es una zona de disfrute para bañarse, para pasear, para tomar el sol, para estar en definitiva tranquilo. Otras restricciones en las playas maragueñas son la presencia de perros, tirar colillas o la venta ambulante. Y para que no se estropee el día de playa recomiendan estar muy atentos a nuestras pertenencias para evitar los hurtos. Somos un poco confiados y esas pequeñas fisuras las aprovechan los amigos de los ajenos, que son personas totalmente normales. Aquí no estamos pensando, uy, qué persona más sospechosa que tal. Puede ser una persona totalmente normal, es más, incluso con buen aspecto. Asimismo advierten a los bañistas de que naden con precaución y en paralelo a la costa para que ante cualquier incidencia no se dificulte la labor de rescate. Estas son algunas de las sugerencias a seguir para que no se complique un tranquilo día de playa.